Habitantes de la Revolución de Uga cosecharon los frutos de la huerta que sembraron en el parque principal del barrio. Por eso la Junta de Acción Comunal invitó a una frijolada, producto del trabajo realizado durante semanas. Dicen que el que siembra cosecha. Y eso le pasó a los integrantes del equipo de trabajo de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Revolución, luego de dedicarle semanas de cuidado a la huerta que fue construida en la mitad del parque del barrio. Bueno pues se cumplió con un proceso ambiental comunitario que era la huerta, un proceso de unos jóvenes, un proceso con la comunidad concertada dentro de un plan de acción en el cual se recuperó un espacio y el día de hoy pues logramos sacar la cosecha, hoy se llamaba la cosecha, donde pues cogimos y cultivamos, cosechamos y sacamos unos frijoles, hicimos una alimentación para toda la comunidad, aproximadamente unas 70 personas y pues ha sido muy bonito este trabajo de cultura y de agricultura urbana. El resultado logrado con el trabajar la tierra fue una labor en equipo, pese a que la huerta estaba expuesta al aire libre. No, no, ese compromiso siempre ha sido con el compromiso de la comunidad, la comunidad cuando vio que los muchachos estaban haciendo este proceso, se acercaron y miraron y dijeron, no, eso está muy bueno, es más algo bonito y lo incluyeron dentro del plan de acción que lleva nuestra comunidad en la Junta de Acción Comunal y ellos más que todo lo cuidaban, ellos decían siempre esto, échele este elemento, no le vayan a echar químicos, abonen con gallinaza y la comunidad está comprometida. Cuando las comunidades se comprometen, pues los procesos llegan a buen término, cuando una comunidad quiere, pues las cosas se hacen bien. Además de cosechar el frijol calima, en estos espacios del Parque La Revolución también se cultivó unas plataneras. Ah, sí, bueno, el día de hoy también, pues tumbamos las dos matas de plátano que teníamos, que pues todo el mundo era con la expectativa, ¿a quién se iba a llevar esos racimos? Y pues cogimos los racimos y eso se lo metimos a los frijoles, se lo incluimos y nosotros hicimos patacones. También tenemos pues árboles de carambolo, tenemos árbol de mango, tenemos guanábana, tenemos caimo, maderoño. Hemos sembrado varios árboles autóctonos del Valle del Cauca que pues no los teníamos y queremos enseñar a los jóvenes que eso es lo que hay que sembrar a la agricultura urbana para que pues podamos continuar bien. De la comelona, que se ofreció a un lado de la huerta, participaron entre otros quienes le aportaron a este proceso ecológico educativo. Sí, claro, invitamos a la comunidad más que todo, pues ellos fueron parte del proceso y invitamos a las instituciones que nos acompañaron, que fue la CDC, el INCIVA, con la señora Leida Francés y Peñaranda que siempre ha estado muy pendiente de nosotros, ayudándonos en los procesos, acompañándonos. Y la comunidad, la comunidad más que todo es muy buena y pues hay que ser incluyente de todo, tenemos aquí y con todo tenemos que trabajar para que estos procesos pues sigan adelante. Para James Peña, presidente saliente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Revolución, estos procesos hay que multiplicarlos, ya que los mismos van en beneficio de las comunidades. Uy, de Anorto Aiza, CNS Noticias Buca. Gracias.